Unos 300 presos de la cárcel de Ocaña en Toledo han protestado esta tarde en el patio para exigir más personal médico. Un grupo de ellos ha quemado papeleras y mobiliario, provocando esta columna de humo que ven. La protesta ha terminado sin violencia, según el sindicato mayoritario de funcionarios. El plante ha comenzado cuando uno de los internos se ha desvanecido durante la comida. El caso, nos cuentan, no estaba relacionado con el coronavirus, pero la tensión ha aumentado en las prisiones desde que comenzó la pandemia. ¡Gracias!